Para los minutos a encuadrar, una hora de ganarles Yo vine a todas la vez, todas las han trabajado Y hagan lo que no quieran hacer, pero al final todo se dice normal Y lo hagan, por placer a vender su ideología No pueden hacer freestyle esta micro architecture La rap se mueve como una anomalia Y ustedes no entienden ese animal de escudilla Me puede tener, me manda pa' todo igualmente No entienden que acá, pueden convencer Convencer a todos, ya estoy tranquilo Pero me voy a mi casa caminando con estilo Hay corte flow violento Mi frisal lo va a hacer tranquilo, vos intento De rap, encima se descansa, no es hombre Otra vez es normal que conforme Me reato y me voy, otra vez te deja tan deforme No se descansa, solo el grupo del nombre Él le tiene de gato, mi frisal viene otra vez Te juro que esto no es un barato Pero te voy a lujar el cráneo Papá e hijo me hacen acordar a tantos años Entendés que a vos está rastro Me acuerdo cuando iba, igual le chupaba el culo en el abasto Ese es el guachito que le chupa el culo Me hacías tanto, después yo lo disimulo Exigiendo la mente son cualquiera Y ahora que sos un poquito grande, mirá para la frontera Te diste a hacer corte el capo Pero en realidad no te diste cuenta que sos un sapo Ay hermano, yo te muestro el estandarte Nos descansamos con el nombre y así podés ganarnos Mirá que malo que sos Yo mato el tiempo con vos y el tiempo te mata a vos Está muy mal eso, hablas del pasado Solamente vas a ser como alguien obstinado No podés hacerlo, yo te deshago En chiste, mis frases están desalojados No es por adaptarse a un buen rap, no los adaptas Tengo buenas primas, la verdad que no los adaptas Tengo el rato y siempre doblego Te pego justo la piña en tu ligada, junto a ciego A doblegarlo como estos pibes, ¿tenés miedo? La verdad que yo tu cabeza de un enriedo De pensamientos que no pueden ni salir Tu manera y tu forma de construir Es la forma que te tengo que despedir Y la única salida, hermano, tenés que salir Es cauchite, escapar, planear una coartada O plan de huida, porque no tenés climas buenas Si nací de eso siempre lo acelera Y terminás diciendo, cayendo en la nada Con la nada está el todo, vos caes en el lodo Solamente con el rayo te evaporo Hablas de mí porque miro la frontera Te miro la distancia, hermano, así la cosa con loquera Tengo el rato y josecuela Me voy caminando con el tiro Con la derrotatuta en Venezuela A ver si la casaste Mejor que recuerde si lo grabaste ¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama? Porque sé que en esto de friso y peligroso Y voy a demostrarte que en realidad Sale con sincronía Estaba esperando este día Pa' decirte la hipocresía que tenés en la mente De que jugás a ser ganta y delincuente ¿Quién sos, me? La verdad no me cebas Pero en realidad seguro vos ya te vas para atrás Pero tranqui, yo le incomodo El pobrecito por tener manada Se cree que ya es un lobo Yo no entiendo con las mierdas No entendés que en esto de fricaz Yo tengo la hoz para mostrarte Es arte puro Vos date cuenta que inhalas con tu nariz Mi cianuro Y te fuiste para otro lado Vos no entendiste que en esto de fris Seguro está al costado Pero tranqui, yo te descanso En sírtes alojados en la casa Mejor que en casa de falsos Así que estamos bien tranquilos O sea, te cuento cómo hacemos friertas Sin up Ya nos llevamos la victoria Yo me borro el mapa Me lo acuerdo de memoria El underdun haciendo raza El doy Y cada vez que yo rimo Sabes que te mando para gloria Ok, fíjate que vengo ya y termino Cada vez que rimo Te puedo improvisar Dice que se va caminando con estilo En realidad rengo de la acogida que le voy a dar Haciendo freestyle y esta mierda se saca Que el underdun cada vez que rima remata No puedes conmigo, sabes que me conecto He golpeado y ni te cuento Eso es así, sabes que esta ya rima Que el underdun hace rap y con la rima se aproxima No me pone parar, sabes que voy bola cero Dale middle que vamos 8 a 0 Al menos 8 a 1 iría mejor Pero estoy tengo de hijo porque esto es mejor No puedes hacer freestyle y sabes que vengo sin slow Vos miras la frontera porque miras mi flow Ok, esta mierda siempre va sonando Vos el underdun con el beat improvisando No me podes parecer del futuro Te tatuaste rapi, ahora te vas a tatuar Arturo Esto es así, men, sabes que te saca Que el underdun trima y con el flow ya te arremata Los golpes del beat son malisimos La diferencia de nuestro freestyle que es buenisimo Lísimo, hotísimo, sabes que te saca El underdun con flow lo se arrebata Trata, trata y siempre ya termino Habla de los golpes o solo sos un resentido Cuatro minutos Eh Carla, te da un beat De un beat Por favor Por favor Oh, Carla no, Carla no Ahí va, acá Le quería decir, se me lo perdone Y le voy a decir un poquito más rápido Hasta allá, boludo Ahí va, acá Para que pase el avión Oh shit A ver si otro hermano Si te pego un par de cachos También le doy las clases Hey hermano, ¿sabes cuál es la diferencia? Que yo hablo no del pasado, yo de la competencia Ahí es algo donde marcamos longitud en el mapa De buenos pibes que piensan ahora Si se tensa La rima está tensa Me frisa y te condensa No podes pararnos Venimos como imperio persa La verdad que siempre yo acá lo controlo Hablas de la manada porque siempre estuviste solo ¿Sabes por qué? Porque también sos alto falso Porque no podes hacerlo, tranquilo Tu pie está en falso también No das un paso y lo sé Que tengo toda fluidez Buscas tus tiros en el piso Y la verdad que no tenés Lo conoces, estos tibes, vas en declive Solamente otros más que el golpe lo reciben Estoy cansado de las palabras que siempre lo ahorro De la manada de los lobos me caso a todos los cachorros A ver si la casas, te acordás, no concordás Tengo la rima hermano, vos no la casas La rima nada más Que ganamos no hay nuda No abres el mapa, estás perdido en el triángulo de las pernudas El triángulo de las pernudas en realidad no existe Voy a mostrarte de que en esto de freestyle vos perdiste Pero en realidad voy a mostrarte las regiones Y eso no me incomodo porque seas lobo Porque nosotros somos leones Así que voy a mostrarte de que en esto de freestyle yo lo hago hardcore Y si se trata de ser un resentido entonces hoy voy a ser el mejor No voy a mostrarte freestyle, no entendés que esto es así Y voy a mostrarte como en el arte yo aprendí a fluir Pero en realidad en esto de freestyle yo te puedo mostrar Un arte que en tu puta vida vas a tener, tampoco sostener y hablar En realidad la verdad que no tenés calidad No querés hablar de la verdad, la verdad soy yo compitiendo contra la falsedad Pero en realidad te dejo de lado Yo vivo solo, mi corazón un tesoro, mejor que mal acompañado Así que decime cómo es el mambo Mi corazón es una segala y en eso de fría Vos yo te estoy demostrando Por eso, seguramente no voy a fingirte Si hablas de rap, que no solo por amor no vivió la vida como debe vivirse Así que decime quién es, eso es del chiste Para tu casa, vos te fuiste, mi estilo arrasa y parece que hoy perdiste Cambio Yo cambio, esto puede ser fenomenal El underdun hace rap y siempre te pega con la instrumental Tenés razón, mejor acompañado que mal Pero vos por estar mal acompañado terminaste mal Esto es así, haciendo free de nuevo, sabés que el underdun vengo ya te termino Él dice que es un león, porque es un felino Haciendo free de nuevo, sabés que el underdun vengo ya te calla Yo soy buena persona hasta que se pasan de la raya El underdun te calla Haciendo free de nuevo, sabés que el underdun vengo ya te termino ¿Querés hablar de eso? ¿Querés hablar de que bardeaste a mi novia? Y en la zona de la pelea, llorando, por favor no me pegues más Así que quedamos, tras sentimiento puro de lo que pasó Yo me olvidé, no sé más, sabés que tranquilamente el underdun vengo ya te termino Esto es así, haciendo free de nuevo, sabés que tranquilamente el que vengo ya te termino Y todos los que estabas con vos te dieron cuenta y vinieron conmigo Haciendo free, el underdun te rompe todo, haciendo free, sabés que vengo hasta admitir Primero soy loco, ¿qué onda con eso? y después primero el soto de Yairi Y así pasó el tiempo, y así pasó todo, sabés que tranquilamente vengo conforme Y pasó el tiempo y diferente cuál es la diferencia de los nombres Y eso es así, sabés que tranquilamente yo represento en todos los datos Pero esto no puede hacer nada, babio, sabés que se confunda Yo no compro chico, chica Así que me dejá la mano colgada, puto Mi freestyle lo va a hacer tranquilo, ahora no te saludo, chupame el puto Que la gente te escupo Y en realidad que chupas el puto Y que vos lo vas a hacer Él no tiene nivel, tiene nivel Tenemos un estilo que tiene siempre, va a carrear en el piel Y es que en realidad lo hacemos perfecto Y este rap acá no es infiel Lo de la mala compañía, más que nada te lo dijo por él ¿Cómo te vas a juntar con este tipo? Vas a terminar mal ¿Ves cómo terminaste? Bueno, ahora él va a terminar peor de la terminal De este beat Es que en realidad lo hacemos, yo tengo el talento Vos haces mal pasar a los tipos, pero yo lo hago pasar mal en los tiempos A veces como vos, hablas de mi todo el tiempo Pero en realidad no tenés freestyle, vos solamente en si acaso sos un chimento No tenés nada para hacer freestyle, entonces el rap ya salta Y es que en realidad este rapero viene, pero en realidad no se la banca En realidad tengo un estilo, yo siempre lo descripo con calidad Otra vez te pido que me equipo, porque está mi rima y mi cantidad Es que en realidad vos solamente sos un prototipo Y que no va a ser golpeado en una ronda de 20 tipos ¡Tiempo! ¡Aplausos! 2, 3, 2, 1 ¡Venga! ¡Alguien hace beat! ¡Se reaplica! Este beat Un beat, un beat Un beat Alá, tirate vos Un beat Alá, alá, tirate Si vos podés tirar un beatbox Alá, alá, alá Ya estén loco el video Pará ¿Para el beatbox? Por que es la final Agilizando para el beatbox ¿Tienes tiempo? ¿Para entrar? Un minuto 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 Underdance Ya hablamos del tema Estoy en un par de cosas de a vos De acuerdo con la historia Pero te voy a contar algo Que hace rato pasó Y sé que vos sos un artefacto No es de rapear sin la memoria Porque si vos te acordás Tuviste tanto tiempo Para mostrarle y darle clases de talento Es que mi freestyle de nuevo es talento Y se nos tiene inestabilidad en este momento Y es que en realidad el rap yo siempre lo contemplo Y este va pero está siempre en mi templo En mis templos y en mi tempo temporalmente Te puedo dejar mar la mente solamente siento Que estás teniendo todo este presentimiento Y siento que estás muy mal sentado en este asiento En donde estás mal sentado Porque vos no haces nada y querés un centavo Sos corte el presidente Yo no estoy hablando de otros problemas anteriores Estoy hablando de lo que está en el presente Si no querés hablar del pasado Está bien porque estás pisado como tu cien recién tarado Esa se copa Y freestyle viene otra vez Te juro vos flasheás la tropa Encima mis rap son iguales Está bien querer rapear así Sin cosas personales Lo sacamos sin instrumentales Porque yo sigo nadando en la post Esto es de la mierda en sus canales Hey hermano Tengo el freestyle con mi compa No podés hacer lo normal que te rompa Vengo en el compas Vos te cagas los lompas Por maltratado Perdiste el tratado de la paz ¿Quién te rompa? La trompa A ver si la casas Solamente derrapas tu sangre en este compas Hey no te acompaña Tengo el rap y toda la voz Te cagaron a palo 20 tipos Ahora estos dos Hey Te atarían la mente Es de repente Solamente la grasa La voy quitando con detergente También la que está en esa cabeza ¿Qué haces? ¿Qué haces?